Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakolidis. El tema de hoy es el Espíritu Santo, su persona, sus obras y la Biblia. Y la iglesia está localizada en 341 East Toscolom Street, Philadelphia, PA, 19134. Nuestro día de servicio es un miércoles a las 7 y media y el domingo a las 5 pm. No puede escribir para saber si te gusta este programa, el Tamón de Estados Unidos. Ok, ahora, hoy estamos hablando acerca del Espíritu Santo, su persona, sus obras y la Biblia. Es un tema bien importante porque es un tema que ha sido atacado tanto. Vemos los testigos de Jehová que atacan la Trinidad. Vemos los Mormons que atacan la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Los Mormons dicen que el Espíritu Santo es otro Dios y no es el Dios de la Biblia. Y también dicen que el Espíritu Santo en un tiempo era un hombre pecador. Entonces, todo eso ha sido ataque para el Trino Dios. Hay gente que aún dentro de la iglesia cristiana ha creído, digo, yo no creo en la Trinidad, yo no creo en el Trino Dios, yo no creo en el Padre y el Espíritu Santo. Si no, yo creo que Jesucristo es el Espíritu Santo y que el Padre es el Hijo. Y entonces, Jesús solo dice que el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo. Entonces, viene otra doctrina y dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Viene otra doctrina y dice que el Espíritu Santo es un hombre pecador. Entonces, vemos una confusión en esta época más que nunca de acerca a quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Y nadie está creyendo en la Trinidad, que es algo bíblico. La Trinidad es tres personas. Bueno, esas tres personas es el Dios de la Biblia. Se puede comparar con un matrimonio. Hay dos personas, una sola carne. Una iglesia, la iglesia. Diferentes naciones, menos solamente hay una iglesia que Cristo va a buscar que es su cuerpo. Ok, ahora vamos a hablar acerca del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es algo importante, alguien importante para hablar porque el Espíritu Santo es Dios y queremos conocer nuestro Dios. Y aún, el que tiene lucha en la carne, el que ha comenzado a ser cristiano, va a tener prueba y es bueno tener comunión con el Espíritu Santo y pues vamos a hablar de esto. Vamos a llegar a este tema hoy también, en eso también. Primeramente, vamos a decir que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Juan capítulo 14, vamos a ir para Juan capítulo 14 en nuestra Biblia. Y vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona. Bíblico 16, dice, Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ¿cuál el mundo no puede recibir? Porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque morará con vosotros y está en vosotros. Vemos en Biblia 16 y 17 de Juan capítulo 14, Jesucristo habla a sus discípulos y Jesucristo le dice, Yo voy a mandar otro Consolador. En otra palabra, Jesucristo cuando estaba con los discípulos, estaba consolándolo. Estaba siendo, esta palabra Consolador también significa abogado y uno es que defiende la causa de la persona, uno que está al lado de la persona. Jesucristo está diciendo a los discípulos, Yo voy a mandar otro que tome la posición que yo tenía cuando estaba en la tierra. Que era estar con ustedes, era proteger ustedes, era defender ustedes, era consolar ustedes. Entonces, por primera vez vemos que el Espíritu Santo es una persona, porque una persona puede tomar lugar de otra persona. No es un, una agua no puede tomar el lugar de una persona. O una electricidad no puede tomar el lugar de una persona. También vemos que el Espíritu Santo es llamado a una persona, bien claro dice, bien claro en este discípulo dice, Yo rogaré al Padre y os daré a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir y no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conoce porque mora con vosotros y está con vosotros. El versículo 26 dice, más el Consolador, el capítulo 14 en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre es, enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Vemos el versículo 26, es llamado Él, mencionando que Él significa que es manúsculo, que es una persona, porque cuando está hablando de una persona tú dices Él o ella. El Espíritu Santo es, dijera en la Biblia, llamado Él. En el capítulo 15, versículo 26, vemos algo importante también, vemos esta palabra también mencionada. Pero cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo os enviará de Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Notar, Él dará testimonio acerca de mí. Él, una persona, va a dar testimonio acerca de mí. El trabajo del Espíritu Santo es, va a dar testimonio acerca de Cristo. Pero también, el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a aclarar esto bien claro, que el señal que el Espíritu Santo no es Jesucristo, ni el Espíritu Santo es el Padre, como dicen los Jesús otros. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene sentimientos, como una persona. El Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Una persona tiene sentimientos, no una fuerza activa, no una televisión. La televisión a ti no te puede decir, yo me siento triste. No, la televisión es algo que no es, no tiene autoridad de sí misma. Tú puedes cambiar, puedes pagar, o puedes hacer lo que tú quieras con la televisión. Pero no es, no tiene sentimientos la televisión. Dice la palabra en Efesios 4.30, dice, Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contritáis, ¿qué es significar? No tristáis, no sienta triste, no haga el Espíritu Santo sentirse triste, sentirse sentimental. No pegue contra el Espíritu Santo para que no se sienta mal. Una persona es que tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene voluntad propia suya. El Espíritu Santo, cuando da los dones espirituales, que un día vamos a hablar de esto, los dones espirituales. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Dice la palabra en 1 Corintios 12.11, dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es 1 Corintios 12.11, dice que el Espíritu Santo reparte los dones, no como quiere el Padre, sino como quiere el Hijo, sino como quiere el Espíritu Santo. Es su propia persona y tiene su misma voluntad. Una persona tiene voluntad, una persona tiene sentimientos. Todo esto tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Solamente Dios puede ser blasfemado. Es cierto que hay gente que piensa que una persona puede ser blasfemado. O sea, eso significa que el Espíritu Santo es una persona y es Dios también. Pero en Mateo capítulo 12, versículo 31, veamos bien claro. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfema se ha perdonado a los hombres, mas la blasfema contra el Espíritu Santo no le se ha perdonado. Solamente Dios puede ser blasfemado y solamente una persona puede ser blasfemado. Y el Espíritu Santo es una persona, es Dios también, que vamos a ver en un poco tiempo. El Espíritu Santo demanda a la gente. El Espíritu Santo da órdenes a la gente, como una persona puede dar orden. En Hechos 8, 29. Vamos viendo para Hechos 8, 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vemos una persona dando orden. El Espíritu Santo llama para misiones especiales. Hechos 13, versículo 2 y 4. Hechos 13, versículo 2 y 4. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apártame a Banabel y a Saúl para obra a quien los he llamado. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí negaron a Chipe. Me lo notan en versículo 2 y en versículo 4. Dice, apártame a Banabel y a Pablo para obra, la obra que os he llamado. Yo he llamado. Versículo 4 dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mandó y dio la orden. No dijo, apártame a Banabel y a Pablo por la obra que el Padre envió, o el Jesucristo envió, sino a obra que yo he llamado. En traducción que dice, o es llamado. Esta traducción dice, le he llamado. Como si eso significa que el Espíritu Santo fue quien llamó a ellos para esta obra peticual. Ok, ahora, el Espíritu, punto número 2, el Espíritu Santo es Dios. Es una persona, vemos, primeramente vimos que era una persona. El Espíritu Santo es llamado otra persona, es llamado Él. El Espíritu Santo tiene sentimiento, el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo llama para servicio, el Espíritu Santo demanda, el Espíritu Santo puede ser afirmado. Todo eso como una persona. Claro, el Espíritu Santo es una persona. Ahora, vamos a llegar a conocer que esta persona del Espíritu Santo es Dios. Vamos a irnos para esto, vamos a irnos para Hechos 5, versículos 3 y 4. Quiero decir cómo es la historia. La niña de Zizafía vendió una propiedad y él dijo, voy a dar todo a Dios. Y pues entonces se queda con mitad de la propiedad. Y entonces dice a Dios, yo di todo menos de verdad, he mintido al Espíritu Santo, he mintido a Dios. Ok, Hechos 5, versículos 3 y 4 dice, Y dijo Pedro a Anaías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientáis al Espíritu Santo y sosténese el peso de la heredad? Retendiéndola, no se te quedaba a ti. Y vendía, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Notar en el versículo 3, ¿a quién fue quien mintió? Al Espíritu Santo. Notar en el versículo 4, ¿quién es el Espíritu Santo? No es ningún hombre, sino es Dios. Entonces notamos, el Espíritu Santo puede ser mentido como una persona, pero también notar que el Espíritu Santo es Dios en estos versículos. Hechos 5, versículo 3 hasta el 4. El Espíritu Santo tiene atributos como Dios. El Espíritu Santo puede estar en todo lado, como Dios puede estar en todo lado. Vemos en Salmo 139. Vamos a irnos a la Biblia, Salmo 139. Versículo 7. ¿A dónde me hieles tu Espíritu y de dónde huieles tu presencia? El Espíritu Santo está todo el lado. Tú no te puedes esconder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso, es todopoderoso. Vamos a leer en Salmo 33, 4. No Salmo 33, 4. Job 33, 4. Perdona. Job 33, Bicicuocuato. Estoy dando este estudio rápido por razón. Me voy a mí avanzando porque es tanta información y quiero darte toda esa información. Entonces tú vas a necesitar dar rewind una cuantas veces para cogerla toda. Job capítulo 33, Bicicuocuato. Abón dice, el Espíritu de Dios me hizo el sopo de impotente me dio vida. Esa palabra sopo también significa espíritu porque la palabra ruak en hebreo significa espíritu, viento, sopo. Entonces, el Espíritu Santo me hizo. El Espíritu Santo es, en la Biblia, es también creador juntamente con el Padre y con el Hijo. La Biblia dice que Jesucristo hizo todo, pero también hizo el Espíritu Santo todo. También hizo el Padre todo. Podemos ver Bicicuocuos en cada forma así. Espíritu Santo, como Dios es llamado, dice la Biblia que da vida. Veemos esto en Romano 8, Bicicuos 2 y 8, Bicicuos 11. Vamos a irnos para Romano 8, Aleluya. Romano 8, Bicicuos 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Ese Bicicuos 2. Nota que dice, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo da vida, aún su nombre lo dice. Bicicuos 11 dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos va a dar vida espiritual. El Espíritu Santo es llamado el que da vida juntamente con el Padre, juntamente con Jesucristo. Ok, ahora, como cristianos, vamos a llegar a esta parte ya mismo, pero quiero nomás señalar otra parte que señala que el Espíritu Santo es Dios, juntamente con el Padre y con el Hijo. Dice en Hebreos capítulo 10, Bicicuos 15 y 17, hay una profecía que dice, El Espíritu Santo dijo, cuando tú vas a checar el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que fue Jehová que dijo. Hebreos capítulo 10, Bicicuos 15 hasta 17, dice, Hebreos capítulo 10, Bicicuos 15 hasta 17, dice, Y nos atestigó lo mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este esparto que yo haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, poned mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y las escribiré, Y andáis, y aún, y nunca más me acordarás de sus pecados y trajeciones. Notar que dice aquí que el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo dijo, que va a hacer ese pacto con el hombre, que va a poner las leyes de Dios en sus corazones, y que ellos nunca más se van a apartar de él, y ellos van a perdonar su pecado. Ahí dice que fue el Espíritu Santo que dijo esto, esos Hebreos capítulo 10, Bicicuos 15 hasta 17. Pero cuando vemos, cuando vamos para Jeremías 31, Bicicuos 31 hasta el 34, vemos que es el Espíritu Santo que lo dijo. Jeremías 31, Bicicuos 31 hasta el 34, dice, Y es aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales hay un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos infallaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que hay con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daé mi ley en su mente, y la inscribí en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno y su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonarán la maldad de ellos, y no me acordarán más de su pecado. Lo tal que dice, que iba a escribir las leyes en su corazón, que iba a no recordar más nada de su pecado. Eso fue lo que dijo Jehová, en el Nuevo Testamento, lo dice, que dijo el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jehová, juntamente con el Padre y con el Hijo. Quiero también notar algo, que el Espíritu Santo no es Jesucristo, ni tampoco el Espíritu Santo es el Padre, sino, el Espíritu Santo es su persona, y el Padre es su persona, y Jesucristo es su persona. Notar en Juan 14.16, cuando Jesucristo habla acerca del Espíritu Santo, dice, Voy a enviar otro Consolador. Otro toma el lugar de otra persona, y si hay otro, no puede ser la misma persona. Juan 14.16, que habéis nosotros leído. En Juan 14.26, también vemos que, Juan 14.16, vemos que el Espíritu Santo es enviado por el Padre. Como significar que no puede ser el mismo, porque uno mismo no se puede enviar uno mismo. Notar en Juan 14.16, dice, Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Padre va a enviarle al Espíritu Santo. En Biciculo 26, dice, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, he o enseñar todas las cosas, y he o recordar de todo lo que he dicho. Entonces, vemos que el Espíritu Santo va a ser enviado por el Padre. Pero también es enviado por Jesucristo. Notar en Juan 15.26, dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo voy a enviar del Padre, el Espíritu de verdad, que cual consiere del Padre, el dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Consolador, al cual yo os enviará del Padre. Jesucristo envía también al Espíritu Santo, juntamente con el Padre. Ahora, ¿qué vemos? Que el Espíritu Santo no es Jesucristo, ni tampoco es el Padre. Cada cual son individuales, cada cual es el Dios de la Biblia. Esas tres personas es el Dios. El Padre es Dios. Vemos esto bien claro en la Biblia. Jesucristo es Dios. Vemos esto bien claro en la Biblia. Pero también, vemos que el Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo es individual del Padre y es individual del Hijo. No es la misma persona. Es tres diferentes personas que estamos hablando. El Espíritu Santo se ve en Mateo 13. Perdón, Mateo 3, perdón. Mateo 3, versículo 16. Me confundí en el versículo 13 con el 3. Capítulo 3 con el 13. Capítulo 3 de Mateo, versículo 16, dice. Mateo capítulo 3, versículo 16, dice. Y Jesucristo, después que fue bautizado, subió luego de la agua. Esa es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como Padoma que venía sobre él. Tercera persona de la Trinidad. Y hubo una voz de cielo que decía, este es mi Hijo amado a quien yo tengo con paciencia. La primera persona de la Trinidad. Vemos los tres ahí, individual. Los tres no es la misma persona. No, ni siquiera los tres son uno. Uno de propósito y uno de unidad. Primera de Juan 5.7. Yo sé que hay muchas cosas que tú estás recibiendo en la mente. Y por eso estoy diciendo que es bueno para usted, como hermano y como hermana que está oyendo este programa. Que toma una pluma y un lápiz y punta en los biciclos y lo busca en su tiempo. Y vea que todas estas cosas que estoy hablando es cierto. Primera de Juan 5.7. Lo dice. Primera de Juan 5.7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Vébilo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. La Palabra significa el Vébilo, significa Jesucristo. Y dice eso, tres son uno. Son uno. Uno en unidad. Y no vemos que son individual. Se puede dividir. El Padre es el Padre. Jesucristo es Jesucristo, el Hijo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Son tres diferentes personas. Menos hay un solo Dios. Mucha gente se confunde y dice, eso no puede ser. La Biblia lo enseña y yo lo enseño. Porque eso es la Palabra de Dios. No podemos salir de la Palabra de Dios. Y si tú te salen la Palabra de Dios, dice la Biblia que tú es un falso maestro. Porque tú es un paso profeta. No podemos salirnos de esta Palabra. No podemos dar nuestras opiniones. Como hay gente que dice, yo pienso, yo doy mi opinión. No, en la Biblia no podemos dar nuestras opiniones. No podemos decir. Yo creo que es así cuando ciertamente la Biblia lo dice claro. Cuando algo lo dice claro en la Biblia, tú no puedes dar tu opinión. Tú no puedes decir, espérame un momentito. Y yo digo que es así. La Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice el Señor. Isaías 55. Dios dice, yo no tengo la misma mente de ti. Yo no tengo la misma mente de ti. Yo me revero como la Biblia dice. Y hoy en día hay mucha gente que ha puesto su misma idea de Dios. Y está mal. Necesitamos reconocer quién es el Espíritu Santo. Necesitamos reconocer quién es el Padre y quién es Jesucristo. Necesitamos tener una relación con los tres. Ahí vamos a ir para nuestro tercer punto. Nosotros como cristianos estamos llamados para tener una relación con las tres personas. Estamos llamados para tener una relación con el Padre y una relación con el Hijo y con el Espíritu Santo. En otras palabras, estamos llamados para hablar con el Padre. Estamos llamados para hablar con Jesucristo. Y estamos llamados para hablar con el Espíritu Santo. ¿A dónde dice eso la Biblia? Te lo voy a señalar en unos momentos. Estamos llamados como cristianos a adorar al Padre, a adorar al Hijo y a adorar al Espíritu Santo. Podemos decirte, alabo Jesús, te alabo Espíritu Santo, te alabo Padre. El Padre no será Hijo y el Hijo no será Espíritu Santo. Dios quiere que tú abres con Él. Vamos a ver esto en la Biblia. Necesitamos hablar o dar a los tres, no nada más a uno individual. Hay gente que dice, y mi reacción nada más con el Padre. Y dice la Biblia, y si tú no honjas al Hijo como honja el Padre, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Dice la Biblia, que la voluntad del Padre es que tú no el Hijo como honja el Padre. Eso dice en Juan capítulo 5. Bueno, ahora, vamos a irnos para la primera de Juan capítulo 1, versículo 3, que dice que estamos llamados en compatibilidad de comunión con el Hijo y con el Padre. Y pues vamos a ver que estamos llamados en comunión con el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, lo hemos visto y oídos. Eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nota que aquí, en el versículo 3 de primera de Juan capítulo 1, dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos llamados para tener una relación con el Padre y con el Hijo. Tener una relación íntima. Comunión significa reacción íntima. Hablar. Adorar. Yo no sé cómo hay gente. No me estoy saliendo de tema. Un pibio, un poco. Yo no sé cómo hay gente que dice, ay, yo soy esclavo de Jesús. Yo soy sirviente de Cristo. Ni siquiera nunca habla con Jesucristo. Siempre tiene su oración con el Padre. Tú estás llamado para hablar con los dos. Y si tú eres un esclavo, ¿qué clase de esclavo no tiene comunión con su dueño? Yo no entiendo. Yo no comprendo por qué. Hay gente que habla así. Ok. Quiero nada más señal bien rápido. Primeramente, en Juan capítulo 5, que Jesucristo dice algo que yo quisiera, porque yo mencioné, me lo mejor es yo que lo señen, no nada más que lo anuncien. Y acuérdate que yo dije que en Juan capítulo 5, yo dije el versículo 23, que habla que necesitamos adorar al Hijo como adoramos al Padre. Capítulo 5, versículo 23, dice, para que todos honran al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que envió, que lo envió. Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 23, que estamos llamados para tener la misma relación con Jesucristo que tenemos con el Padre. Pero también estamos llamados para tener esa misma relación con el Espíritu Santo. Ahora vamos a llegar a esto. Vamos a irnos para 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Mira lo que dice. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, hablando de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mira lo que dice. La misma palabra que mencionó acerca de la comunión con el Padre y la comunión con su Hijo Jesucristo, habla, la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Estamos llamados para tener una relación con el Espíritu Santo. Ahora, que miramos ya cuatro puntos. Miramos que el Espíritu Santo es una persona. Miramos que el Espíritu Santo es Dios. Miramos que el Espíritu Santo no es el Padre ni tampoco es el Hijo. Los tres son Dios. Vamos a mirar que miramos también que estamos llamados en comunión con Jesucristo justamente con el Padre y también con el Espíritu Santo. Estamos llamados para tener comunión con ellos. Ahora, vamos a mirar el último punto que es ¿Qué hace el Espíritu Santo? En esto podemos estar mucho tiempo. Yo puse ocho puntos y puede ser que no dude en los próximos diez minutos o puede ser cinco minutos o quince o veinte minutos de hablar de esos ocho puntos. No sé cuánto tiempo me voy a tomar. Me dice que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo que el Espíritu Santo contiende con la gente. En otra palabra el Espíritu Santo lucha con la gente. Vemos esto. En Génesis 6.3 Mira lo que dice la Biblia. Génesis 6.3 Mira lo que dice Y dijo Jehová No contenerá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más será a sus días ciento veinte años. Capítulo 6.3 Dios habla a Noel y Dios dice en su tiempo era bien malo era casi como los tiempos de ahora yo creo que ahora estamos en unos tiempos más peligrosos los tiempos de Noel pero en Génesis 6.3 Dios dice a Noel mi espíritu no contendrá en otra palabra mi espíritu no va a luchar con el hombre para siempre ese tiempo de la humanidad estaba tanto la audiencia y aún en estos otros estudios cuando vayan nosotros estudiar capítulo por capítulo de la Biblia que vamos a hacer este año vamos a comenzar este año estudiar capítulo por capítulo de la Biblia hasta que cogemos la Biblia completa hay como 1189 capítulos de la Biblia y vamos a cubrir todos esos capítulos y si Dios da vida y Dios lo permite dice Dios yo no voy a contener mi espíritu no va a contener no va a luchar con el hombre para siempre en esos días que el Espíritu Santo estaba haciendo el Espíritu Santo estaba convintiendo estaba luchando en otra palabra cuando alguien estaba tentado la persona se daba la tentación el Espíritu Santo estaba ahí diciendo no lo haga no lo haga el Espíritu Santo vea con nuestra conciencia y si tú piensas ¿por qué? yo iba a hacer tal cosa algo me guantó y yo no pude hacerlo ¿qué fue? fue el Espíritu Santo que estaba conteniendo con tu carne diciendo no lo haga que algo malo te va a pasar o no lo haga tú estás rompiendo la ley de Dios y si tú lo haces y si tú lo haces tú estás rompiendo la ley de Dios entonces es el Espíritu Santo conteniendo con el hombre Galatas capítulo 5 me suena eso mismo Galatas capítulo 5 versículo 16 hasta 18 dice digo pues andad en el Espíritu y no sacrificéis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quieres pero si sois guiados por el Espíritu no está bajo la ley mira el Espíritu contiene el Espíritu lucha con tu carne el Espíritu Santo lucha contra la carne tuya dice la Biblia y si somos guiados del Espíritu el Espíritu Santo nos guía vemos otra cosa vemos el Espíritu Santo nos guía y en esto vamos a irnos para Romanos 8 14 que vamos a seguir esto el Espíritu Santo nos guía el Espíritu Santo nos guía nos lleva para el sitio donde debemos ir Romanos 8 14 mira lo que dice en Romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ¿quieres ser un hijo de Dios? reciba a Jesucristo ¿quieres ser un hijo de Dios? busque de Dios ¿quieres ser un hijo de Dios? dejarte guiarte por el Espíritu y si el Espíritu del Santo le dice no lo haga no lo haga y como el Espíritu Santo te habla te habla por la palabra te habla por la predicación te habla por cánticos himnos pero también te habla a ti por dentro de ti te vega con la conciencia y te deja saber esto está malo no lo haga y hay mucha y hay mucha gente que ha tanto ha enojado tanto ha dejado la influencia del Espíritu Santo de decir no, no, no no lo haga no lo haga que ya tiene la conciencia que puede hacer lo que quiera porque tanto que está en pecado no deje que tu conciencia haga esto contigo no deje que el Espíritu Santo te aleje de ti David dijo no quitáis tu espíritu de mí porque David sabía la importancia del Espíritu Santo ok eso David lo dijo en Salmo 51 ok ahora vemos que el Espíritu Santo lucha con el individual en otra palabra lucha para que el individual no peque contra Dios pero que el Espíritu Santo nos guía para que nosotros pueda vivir una vida como hijos de Dios vemos ahora el Espíritu Santo en este mismo capítulo es testifica a nosotros 8 Romano 8 Bicicuo 16 Espíritu Santo te deja saber si tu eres un hijo de Dios o no y si tu has recibido a Jesucristo como tu salvador y si eres sincero y si crees que Jesucristo es Dios y que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó el Espíritu Santo te va a dar testimonio a tu espíritu que tu eres un hijo de Dios Romano 8 y 16 le dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios el Espíritu Santo te va a dar testimonio a tu espíritu y te deja saber yo soy un hijo de Dios yo me voy para el cielo yo tengo vida interna el Espíritu Santo te da esto eso es sentir y el Espíritu Santo te deja saber otra cosa vimos el Espíritu Santo intercede con nosotros tenemos que es lindo de la Biblia tenemos dos intercedreones tenemos Jesucristo que intercede con el Padre y aún intercede por nosotros la Biblia dice que Jesucristo intercede dice y si habéis unos pecados tenemos abogados con el Padre Jesucristo Jesucristo dice en 1 Timoteo 2.5 y también lo dice en 1 Juan Capítulo 2.5 que tenemos un abogado en Jesucristo que lindo es y si se trata de todo esto que Jesucristo es nuestro abogado pero no te ha podido pensar que el Espíritu Santo también es tu abogado sabemos que Jesucristo es nuestro abogado dice 1 Timoteo 2.5 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis si de algún hombre pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo tenemos un abogado en Jesucristo el cristiano tiene un abogado el que no es cristiano tú no puedes contar esto ahorita venía Cristo para poder aprovechar de abogado que tú puedes tener pero tú tienes otro abogado el Espíritu Santo la palabra consolador significa también abogado en Diego ok vamos a mirar esto también que el Espíritu Santo intercede por nosotros vamos a irnos para el Romano 8 el mismo capítulo Romano 8 versículo 26 hasta el 27 dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con himidos indisibles más de que con himidos los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos tú estás orando y el Espíritu Santo estás guiando la oración para hacer la voluntad de Dios para rellar la voluntad para que la oración tuya llegue a la palabra que es un inciencio bonito para el Padre otra palabra y si tú pides algo el Espíritu Santo te va diciendo no se lo des porque no se lo conviene o si dáselo porque conviene el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros el Espíritu Santo está hijo con himidos indisible no hay nadie que intercede por ti como intercede Jesucristo y como intercede el Espíritu Santo esos dos están continuamente intercediendo por ti que caso tenemos ganos y también saber que Jesucristo es nuestro WES Jesucristo es que lo vas juzgar entonces tenemos el abogado de nosotros es también WES de nosotros nosotros también tenemos otro abogado y si nos sentimos me siento mal que nada más tengo un abogado y también ese WES no tengo un abogado no, tú tienes dos abogados tiene tiene el Espíritu Santo tiene a Jesucristo y si lees según el Corintio capítulo 1 písico 3 y 4 te vas a dar cuenta que el padre también es tu abogado que también lo llama consolador y el padre también en punto es como un abogado para nosotros también tenemos el Dios completo siendo nuestro abogado yo no sé como ustedes pueden vivir una vida como cristiano y en derrota ustedes tienen el abogado por excedencia tienen el Dios trino siendo un abogado por ti tienen el Dios tuyo que es tu abogado y también es tu es ay 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 el cristiano tiene tantas bendiciones en Cristo Jesús tenemos la comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo podemos tener comunión con las tres personas y no sé por qué hay gente que nada más quiere orar al Padre o nada más quiere orar a Jesucristo y se olvida del Padre hay gente que sí se olvida del Padre y es una tristeza que habla tanto con Jesucristo menos se olvida del Padre y hay gente que habla tanto con con el Padre y se olvida de Jesucristo y se olvida del Espíritu Santo y hay gente que 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 se olvida del Padre y se olvida del Hijo y se olvida del Hijo y eso comió nada más con el Espíritu Santo vamos a tener la relación con las tres personas y y todavía hay una cuanta cosa que necesitamos mencionar el Espíritu Santo nos seña Juan capítulo 14 versículo 26 Juan 14 versículo 16 vamos a ver el Espíritu Santo como nuestro señal Juan 14 versículo 16 dice yo rogaré al Padre y os dará otro consulado para que esté con vosotros para siempre oye decir Juan capítulo 14 versículo 26 perdóname bueno Juan capítulo 14 versículo 26 dice más de consulado el Espíritu Santo a quien el Padre envía en mi nombre él lo enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho el Espíritu Santo te enseña la palabra te abre el sentido cuando yo vine a Cristo yo podía leer la Biblia y no la comprendía ahora por ayuda del Espíritu Santo es verdad que hay veces que Dios usa comentarios usa Biblios de estudios usa diccionarios bíblicos bueno el Espíritu Santo es envuelto en todo esto y el Espíritu Santo es envuelto cuando tú lees la Biblia y tú puedes decir ay lo comprendí eso fue el Espíritu Santo que te dio luz en la Escritura y te dejó comprender la Escritura el Espíritu Santo es que te enseña y aún el Espíritu Santo es que te recuerda mira el Espíritu Santo nada más te puede recordar y si tú lees la Escritura hay gente que piensa el Espíritu Santo no le va a recordar pero no se pasa ni una hora ni media o ni quince minutos leyendo la Biblia al día y como el Espíritu Santo va a recordar y si ella nunca ha leído o ha oído algo el Espíritu Santo te recuerda Jesucristo dijo al discípulo el Espíritu Santo va a recordar la cosa que ha sido cristiano por muchos años y ha leído la Biblia ha estudiado la Biblia sabe que experiencia ha tenido ha estado predicando a una secta o a una persona y no puede y en momento tú dices algo y tú dices ¿de dónde me salió esto? ¿de dónde me salió ese piscicuo a Juan capítulo 3 piscicuo 16 que Dios ama a esa persona tanto ¿de dónde me salió ese piscicuo que Jesús es Dios en Juan capítulo 20 piscicuo 28 a donde Tomás llama a Jesucristo Dios mío y mi Señor ¿a dónde? eso fue el Espíritu Santo que te recordó el Espíritu Santo te puso el memoria a esos piscicu y entonces tú pudiste digir qué lindo ese Espíritu Santo qué belloso es el Espíritu Santo el cual yo te pido que tenga una relación con Él juntamente con el Padre y con el Hijo y si tú nunca has tenido vamos a seguir Espíritu Santo nos seña Espíritu Santo también nos testifica vemos que Espíritu Santo nos testifica que nosotros somos hijos de Dios pero también Espíritu Santo testifica otras cosas en Juan capítulo 15 piscicuo 26 dice pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré el Padre del Espíritu de verdad el cual posee del Padre Él dará testimonio acerca de mí Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo Espíritu Santo testifica nuestro Espíritu que Jesucristo es verdad que ciertamente había un hombre dos mil años atrás y murió en la cruz por ti y ese hombre es el mismo Dios es verdadero Espíritu Santo de verdad testimonio y te deja saber eso es verdad lo que está diciendo el predicador Espíritu Santo es que te hace rimir y te hace decir ay necesito de Cristo necesito de perdón de pecado que nada más Cristo me puede dar eso es trabajo de Espíritu Santo que deja saber dentro de ti yo soy un pecador y necesito de Cristo y si no voy a Jesucristo me voy a ir para el infierno y que necesito arrepentirme de pecado todo eso te hace sentir el Espíritu Santo te deja saber el Espíritu Santo que bueno ese Espíritu Santo no voy a hacer para el Espíritu Santo juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo con Jesucristo que lindo es que el Espíritu Santo testifica de Jesucristo no testifica de la verdad porque Jesucristo es la verdad ok vamos a irnos para un sitio más dos sitios dos biciclos más y pues entonces vamos a terminar Espíritu Santo nos sella esa pasión Espíritu Santo pone su sello el tiempo delante un sello era bien importante porque cuando algo era sellado cuando algo era punto su sello nadie podía quitarle el sello y puede estar seguro que esa carta llegaba donde iba a llegar porque era contra la ley usted se acuerda de la historia de Daniel capítulo 6 cuando cuando el rey Dalios puso su anillo puso su sello en una carta un mandato para que cualquier persona que no adorais al rey cualquier persona que no expida al rey en los próximos ciertos días creo que fue treinta días no me acuerdo cuantos días fue que iba a ser echado al pozo de leones Daniel al cual el rey amaba tanto Daniel empezó a hablar al padre al dios el padre y el espíritu el padre empezó a hablar al dios tres veces al día y al día lamentaba para que todo el mundo lo vea y cuando y cuando fue reportado que Daniel cuando fue reportado que Daniel que Daniel estaba haciendo esto y que Daniel iba a ser echado al pozo de león conforme a la ley de los de especie y media el rey trató todo lo que podía para quitar su maldato porque no quería Daniel echado al pozo de leones Daniel Daniel terminó siendo echado al pozo de león porque el rey puso su sello y el sello del reino puede ser invocado entonces cuando Jesús pone su sello con medio de espíritu se anda pone el sello a nosotros que vamos a ver nosotros estamos sellados el cristiano está sellado para la vida eterna y si realmente tú has recibido a Cristo y el testimonio que tú has recibido a Cristo verdaderamente tú no lo vas dejar y si tú lo dejas tú vas siempre para atrás ok vamos a leer esto sabemos la historia de Daniel 6 que Daniel fue librado de los leones de los pozo de los leones pero lo que quiero leer no es de Daniel capítulo 6 es capítulo 1 versículo 13 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad evangelio de vuestra salvación habiendo creído en él fuiste sellado con el espíritu santo de promesa ahí el espíritu santo es llamado como fuera una sostija de matrimonio tú sabes cuando el esposo cuando el novio se va a casar con la novia el novio le da una sostija a la novia y diciendo me voy a casar contigo puede contar en esto porque tiene mi anillo que tú eres mi esposa que va a ser mi esposa es lo mismo el espíritu santo el mismo Dios se hace su anillo para el cristiano que lindo es Dios y Jesucristo dice tú te vas a casar con Cristo el padre dice tú vas a ser la esposa de mi hijo Jesucristo porque la iglesia es llamada la esposa de Cristo en el cielo vamos a tener una fiesta el cristiano va a ser casado con Cristo en esto vamos a hablar otro tiempo ok vamos a ir para el espécie 430 ahora el espécie 430 dice y no contestais al espíritu santo el cual fuiste sellado para el día de redención el cristiano fue sellado por el espíritu santo para el día de redención la redención de su cuerpo por el día que Cristo venga el espíritu santo está en el cristiano y con esto terminamos el estudio Dios lo bendiga a todos mi nombre es Pastor Harris Kakalidis mi iglesia es 341 East Tosculum Street FIADFIA PA 19134 en Estados Unidos por favor envíame una carta y para para saber lo que tú piensas en estos programas hay programas americanos que yo he hecho y hay programas hispanos que yo he hecho y va a seguir en los dos ritmos hay más americanos por ahora que hispanos pero no te sientas triste va a llegar a haber mucho 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 hispanos también que Dios bendiga mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y los veo en los próximos programas en unas semanas